En tu programa de ayer, Hugo, vos hablabas de trajes a medida, refiriéndote a dos casos específicos. Esta moratoria con cláusulas a medida de Cristóbal López, con la inclusión de dos cláusulas. Esta es una extensión de la moratoria que se arriesga de diciembre, pero hubo cambios justo en esos aspectos. Y también en este proyecto de reforma judicial, que ayer inició su camino, sin acuerdo político previo, pero con esto que decíamos recién, con sospechas de que está orientado más a favorecer a los problemas de Cristina Kirchner que el conjunto de los argentinos con la justicia. Entonces, tras esa medida, tienen muchas hilachas sueltas. Esto lo agrego yo. Y la verdad que no pueden generar confianza, que es una condición indispensable para que la economía pueda salir de la crisis, para que millones de dólares que están encanutados, hoy en manos de argentinos, vuelvan al circuito económico y se traduzcan en consumos, bienes durables, o también en inversiones productivas, que sería lo más deseable, pero en ambos casos para reactivar la economía y favorecer el empleo. Ayer mismo también el Banco Central prorrogó los controles de cambio. ¿Por qué? Porque prevé que la negociación de la deuda, que se está otra vez embarrando, pueda demorar un mes más y las reservas son muy justitas. Y por eso también no hay acceso al dólar para importar. Y también ayer, en declaraciones por radio, Cecilia Todesca, la vicejefa de gabinete que está levantando el perfil, y la verdad que es muy buena comunicadora, reiteró que este próximo paquete de 60 medidas, del que viene hablando el gobierno para crear una expectativa de salida, va a tener dos etapas. Una netamente keynesiana, digamos así. Obras públicas financiadas con emisión y bajo contenido importado para recuperar empleos en la construcción. Y otra de cambios estructurales, dijo. ¡Oh, qué bien dijimos! Pero para reemplazar importaciones por producción local. ¿Cómo? ¿En qué sectores? Y ya veremos, la verdad Hugo es un misterio, y esto crea más incertidumbre que confianza. ¿Por qué? Porque la Argentina tiene problemas estructurales en muchos sectores industriales, por muchos componentes importados. Un celular que se fabrica en Tierra del Fuego tiene más del 90% de contenido importado. Los autos 70, la industria en general se calcula que tiene un promedio 60% de uso de insumos. Así que, que el gobierno diga a dedo, a vos te va a ir bien, a vos no, esto lo podés hacer, realmente complica. Y es cierto que la pandemia rompió todos los manuales económicos, los escenarios económicos en todo el mundo, y que la Argentina no tiene otra herramienta que aumentar el gasto público y darle a la maquinita ahora riesgo de tener más inflación hacia adelante. Tenemos un presupuesto que se está, que es del año pasado, prorrogado apunta a un déficit del 10% del PBI, que son esos déficits de crisis importantes de la Argentina. Y estamos parados ahí arriba. Así que, si la economía se reactivara por arte de magia, cosa que los analistas prevén para el año que viene. Y la verdad que vamos a tener el problema de restricción externa. Hoy el problema no es tanto el tipo de cambio oficial, sino la brecha. ¿Por qué? Porque con tantos controles y tantos cepos, bueno, los pesos se van al dólar, en este caso al paralelo, porque los demás tienen todas las vías cortadas, o como decíamos recién, encuentran algún refugio en deuda pública y privada, como fue el caso de Aluar, por ejemplo, colocó bonos dólar-linked y tuvo el triple de oferta, o sea, bonos ajustables al dólar. Y recién hablábamos del caso de Pampa e Iñosa. Pero aparte de la brecha cambiaria, que está en el orden del 70%, el impuesto país tiene una vigencia de 5 años por ley. Y quienes tienen que vender dólares recurren al paralelo, y eso alimenta la economía en negro. Y lo que el Estado recauda por un lado lo pierde por el otro. Quizá un desdoblamiento cambiario del mercado oficial sin esa diferencia de 30%, o sea, el dólar solidario, como se le llama, llegó casi a los 100 pesos, sería mejor que lo que hay, pero en estas condiciones no es posible. Entonces, todo lo que se está moviendo ahora por parte del gobierno son recetas viejas para enfermedades nuevas, y no me refiero solo a la pandemia. Si hay un consenso entre economistas, es que de esta crisis se sale con más inversión privada, que genera empleos o evita la destrucción, y más exportaciones. Pero la verdad es que esas inversiones no van a estar a la vista mientras la economía siga repleta de controles, congelamiento, y en definitiva pedir permiso para todo, para producir, para vender, para comprar, y que es lamentablemente otra de las lacras que arrastra la economía argentina. Lo dejamos a cabo. Gracias. 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 Gracias.